¡Suscríbete al canal! Mira, yo creo que lo más importante y por lo que ha sido muy exitoso Halo en la versión 1 y 2 es que es muy divertido para jugar con tus cuates. Obviamente en cuanto a gráficas es mucho mejor, se mejoraron muchísimas cosas. La parte en la historia es que al cierre de la trilogía, aunque vamos a tener más juegos en el universo de Halo, en realidad la trilogía Halo termina con este juego. Y una vez que acabas la parte de la historia, para mí es cuando empieza el resto de la diversión, porque es cuando la puedes volver a jugar con tus cuates. Cuando juegas multijugador, con tus cuates cada quien en su casa. Y para eso tiene muchísimas cosas nuevas, nuevos mapas, nuevos armas. Ahora tú puedes diseñar qué quieres poner en cada mapa, dónde pones las armas, dónde pones qué va a salir en cada lugar, etc. La verdad es que va a dar años, yo pienso que va a dar muchos años de diversión a la gente que lo tenga. Y eso es lo más importante, más que los gráficos, que sea un juego muy divertido. Sí, cuéntame un poquito, hace rato estaba en la pantalla enseñando un modo de almacenar archivos. Cuéntame un poquito de eso. Para mí es de las cosas más impresionantes, porque lo único que hace es tomar los datos de todo lo que hiciste mientras jugabas. Y esos datos repetírtelos gráficamente. Es decir, tú puedes ver cómo jugaste, pero puedes ver cómo jugaste desde el punto de vista del personaje. O sacar la cámara de tu cuerpo, digamos, viendo que mientras tú estabas peleando por acá, qué pasaba al otro lado de la isla o al otro lado del río. Ponerle pausa, regresarle, tomarle foto y mandarlo al web y luego ponerlo de screensaver en tu computadora. La verdad es que la cantidad de cosas que puedes hacer con esas películas y además cómo se ven. Ese efecto que le pones pausa y se ve como Matrix, que se ve todo, las explosiones con los pedazos volando. Es algo que yo creo que la gente se va a divertir mucho haciendo y reviviendo. Por ejemplo, para aquellos que echan competencias, no sé, ¿se pueden enviar esos archivos de algún modo? Va a haber varios servicios a través de la página web de Halo, en Bungie.net, donde vas a poder ver tus estadísticas. Vas a poder guardar ahí también tus juegos, tus imágenes y en tu consola puedes guardar todos esos como películitas. Y si alguien se conecta contigo, se las puedes mostrar o puedes ponerlas en una parte de tu servidor, digamos, en Bungie.net y abrirla para que tus amigos puedan entrar a verlas también. Entonces, todo eso se puede compartir. ¿Cuánto cuesta y cuándo está disponible? Vamos a tener tres versiones. La versión es normal, que sale en $699, $799 la versión de lujo. Y si de veras eres fan, te compras el casco, que es la versión legendaria, que vale $1,600 pesos. Pues, ¿cómo ves, Fernando? ¿Qué opinas de Halo 3? Mira, a mí los shooters no me gustan mucho. El que estaría feliz aquí es el Monch, pero la verdad es que los gráficos están brutales, la física del juego está muy chida y las nuevas armas están muy badas. Tú ya lo jugaste aquí atrás con los chavos estos y ¿qué tal? La verdad está divertido. Además me muero de la emoción por jugarlo en línea, aunque todavía no tengo un Xbox, pero voy a ir a casa de Monch a jugar. Vamos a ir todos a armar torneos de Halo 3. Ahorita esperemos que nos regalen uno. Definitivamente, esperemos que nos regalen uno. Sí, pero no va a pasar, no nos van a regalar uno, pero bueno, cuando salga compraremos uno y pues armamos los torneos, ¿no? Estaría chido. Nos vamos a despedir ahorita en este instante. Y bueno, pues, ay, aparte de que me quedé sorda, este fue el evento de Halo 3, el videojuego más esperado del año. Y pues bueno, ellas son las chicas que nos atendieron muy amablemente. Un saludo, por favor, para los chicos de Lateral TV. Hola. Para que vean que sí los consentimos. Para que vean que sí los consentimos.